Una obra sin placa, pero una obra largamente anhelada por nuestros vecinos. Ya cuando recorríamos nuestro pueblo pensando en un diseño de gestión, en una plataforma de gobierno, todos nos hablaban de la necesidad de estar cerca de las pymes, de los microemprendedores, de las capacitaciones de oficio. Y como decía en el discurso, cuando generamos en algún momento la Secretaría de Salud oportuna por la crisis sanitaria, la economía oportuna por los momentos que estamos viviendo y cuando creamos la oficina de empleo, sin lugar a dudas, fue pensando en esta proyección, no solo por los más de 50 puestos laborales conseguidos, ni por la concreción del proyecto de parque industrial, donde seguramente nosotros tendremos una proyección de empleo decente, sino porque alrededor de estos 28 emprendimientos habrá potencia, habrá nuevas expectativas, nuevas motivaciones y un acompañamiento del Estado para que cada uno de estos emprendimientos se consolide y el día de mañana se conviertan las empresas que estamos deseando para nuestro querido pueblo. Yo creo que no hay casualidades, esto es producto de muchas horas de trabajo del Estado Municipal, del Estado Nacional. Es imposible que se generen estas cosas si no hay una vinculación. Esa vinculación yo se la agradezco enormemente a Martín, porque Martín Gil nos abrió las puertas a todos los municipios para poder acceder a estos programas, que no son sencillos, que no es solo decirlo, soñarlo, hay que sacarlo del Excel, traerlo a territorio. Hoy cualquier vecino que venía y recorría las instalaciones de nuestro querido club podía ver los 28 emprendimientos en territorio ya listos para que cada emprendedor se los lleve y mañana los use, pero eso significa muchas horas de trabajo, por ende quiero agradecerle enormemente al equipo de gestión de esta municipalidad. Esto es impresionante, digamos, 26 emprendedores de todos los rubros, ¿no? Desde gimnasios, bares, construcción, tapicería, albañilería, emprendimientos gastronómicos, peluquería, todos han mejorado las condiciones de su empleabilidad y de la generación de trabajo de calidad o están empezando una actividad. La decisión de no subsidiar el desempleo, sino de subsidiar el empleo, de subsidiar el trabajo, de estar cerca de los emprendedores que de otra forma no hubieran podido acceder. Cualquiera de estos emprendedores si hubiera tenido que ir a comprar un freezer, una balanza, una cocina industrial, una freidora o utensillos hubiera tenido que ir o a sacar un crédito a un banco o a pagarlo con la tarjeta, que seguramente no solo lo iba a devolver, iba a devolver el doble del valor que recibió. Acá recibe una ayuda, pero esa ayuda está directamente vinculada a generar trabajo y estar con los sectores que es más difícil es, que es el eslabón más frágil que es el del autoempleo y el del emprendedurismo. Así que estamos muy contentos de que un municipio como Sintra haya podido tener la capacidad de gestionar, de presentar los proyectos, de acompañar, de hacer las compras, de hacer el seguimiento ahora durante un año de la implementación efectiva de los proyectos. Eso es trabajo y es lo que está cambiando a Sintra definitivamente. Es realmente muy positivo, muy positivo y yo tengo que felicitarlo a Kiko, felicitar a todo el equipo porque yo lo conozco a Kiko, sé cómo gestiona, sé lo que golpea y camina cada rincón de Buenos Aires y cada una de esas gestiones redundan en múltiples beneficios que lo único que persiguen es cambiarle la vida al pueblo y a la gente que habita en él.